Si supieras cuantas veces yo soñé con tus caricias Si supieras las delicias que en tu cuerpo imaginé Si supieras que bonito me perturba tu mirada Que a mi alma enamorada va llenando de ilusión Si supieras la dulzura que imagino yo en tus besos Y que ya me siento preso de tu risa y de tu voz Si supieras que aquí dentro de mi pecho enamorado Date por ti apasionado locamente un corazón Pero yo sé que solo en sueños puedo amarte Tú tienes dueño y nada puedo hacer para alcanzarte Pero en las noches de mis locas fantasías Tengo la dicha de que siempre serás mía Si supieras la dulzura que imagino yo en tus besos Y que ya me siento preso de tu risa y de tu voz Si supieras que aquí dentro de mi pecho enamorado Date por ti apasionado locamente un corazón Pero yo sé que solo en sueños puedo amarte Tú tienes dueño y nada puedo hacer para alcanzarte Pero en las noches de mis locas fantasías Tengo la dicha de que siempre serás mía Pero yo sé que solo en sueños puedo amarte Tú tienes dueño y nada, nada puedo hacer para alcanzarte Pero en las noches de mis locas fantasías Tengo la dicha de que siempre serás mía Tengo la dicha de que siempre serás mía ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!